Sube el telón ¿Puedes esperar aquí? ¿Me pongo aquí? ¿Puedes estar aquí, por favor? ¿Puedes estar aquí, por favor? Dos piernas, en este lado. Muy bien. ¿Estás listo? Sí. Uno, dos, tres. Close your eyes. ¡Oh! 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 No puede ser. Hombre, que no. Mírala. 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 ¡Gracias! ¡Impresionante! Se me va a partir el cuello. ¡Gracias! 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 ¡Que ha pasado! ¡Y tú no lo ha robado aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!